El juzgado de Firefox, Virginia, ya ha dictado un veredicto sobre uno de los juicios más mediáticos de los últimos años. Ha estimado que ambos son culpables de un delito de difamación. Determina que en veredicto difamó al actor John Nideb con la publicación del artículo sobre violencia doméstica en The Washington Post. Así, le ha condenado a pagar una indemnización de 15 millones de dólares, 14, millones de euros, al actor, 10 de ellos por indemnización compensatoria y 5 por punitiva. Por su parte, el actor también ha sido condenado por el mismo delito a pagarle 2 millones de dólares a la que fue su mujer Amber. Caso civil CL 2019-29-11. El señor D. Depp contra la señora Heard, en relación a la declaración aparecida en el editorial de opinión, diciendo, Amber Heard, he hablado en contra de la violencia, que eso tiene que cambiar. En el Washington Post, en la edición en línea, cito, hablé en contra de la violencia sexual y la cultura que existe. Eso tiene que cambiar. Seguro la cita. ¿Usted ha hallado que el señor D. Depp ha aprobado todos los elementos de difamación? Respuesta, sí. El señor D. ¿Ha aprobado por mayor evidencia y pruebas necesarias de esa pregunta? Y esa declaración se hizo, se publicó, hecha por la señora Sir. La respuesta es que sí. Pregunta, ¿la declaración se trató del señor D. La respuesta es sí. Pregunta, ¿la declaración fue falsa? La respuesta, sí. La pregunta, ¿la declaración tiene una implicación de difamación en relación a la personalidad del señor D. Respuesta, sí. Pregunta, ¿la implicación de difamación se diseñó y fue con intención hecha por la señora Heard? La respuesta es sí. Pregunta, ¿la circunstancias alrededor de la publicación de esta declaración que presentó una implicación de difamación a una persona que la viera a parte del señor D. La respuesta es que sí también. ¿Ustedes hallan que el señor D. ha probado con pruebas convencentes y claras que la señora Heard actuó con malicia? La respuesta es sí. Pregunta, ¿la circunstancias alrededor de la publicación de esta declaración que la